En gira por el Bajío, el reactor Nicolaita refrenda la importancia de la vinculación. La Casa de Algo participa de manera virtual en la fiera de intercambio al extranjero. Hoy conoceremos la manera de hacer gel antibacterial en casa a través de un profesor de la Facultad de Ingeniería Química. Gracias por acompañarnos en esto que es lo Nicolaita, es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Talgo. Hoy les comento de una noticia que seguramente ustedes ya saben y que lamentamos mucho, que es que la Comunidad Científica de México está de luto por la muerte del Dr. Mario José Molina Pasquel Enríquez, quien se hiciera crear el Premio Nobel de Química en 1995, distinguiéndose como el primer mexicano en ganarlo. Gracias a sus investigaciones sobre la amenaza de la capa de ozono de la Tierra, la Universidad Nacional Autónoma de México se encargó de dar a conocer la noticia sin informar las causas de su fallecimiento a los 77 años de edad. El distinguido universitario que se graduó en 1965 viajó a la Alemana Universidad de Friburgo para realizar un posgrado en 1967. Además de recibir posteriormente un doctorado en Fisicoquímica por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. En 1995 también fue laureado por el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente al reconocer su aporte a la protección de la capa de ozono. Así como en octubre de 2015, la UNAM inauguró el edificio Mario Molina de la Facultad de Química de la Ciudad Universitaria en Sonor. Por su parte, en 2009 la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorgó el premio de honoris causa al doctor Mario José Molina Pasquale Enríquez por su destacada labor científica en el mundo y en nuestro país. Descanse en paz. Bueno y continuando con la información, le comento que el CONACID aprueba ocho proyectos de investigación por su calidad y pertinencia en las áreas de física y química, con lo que la Casa de Hidalgo refrenda su compromiso por el desarrollo científico. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de su convocatoria Ciencia de Frontera 2019, aprobó por su calidad y pertinencia ocho proyectos de la Universidad Michoacana. Con ello, esta Casa de Estudios refrenda su compromiso de seguir aportando su conocimiento y experiencia para el desarrollo científico del Estado y del país. CONACID decidió apoyar los proyectos grupales titulados El desarrollo de nuevas reacciones catalizadas por oro para la síntesis de compuestos que contienen ciertos elementos, como potenciales candidatos antineoplásticos en la terapia de cáncer de mama, presentado por el doctor Luis Chacón García. Asimismo, el proyecto titulado Combinando la participación de la comunidad y el uso de herramientas moleculares como una aproximación innovadora de rehabilitación dirigida de ecosistemas arrecifales, presentado por el doctor Héctor Hugo Bravo Nava. También el de señales astrofísicas y cosmológicas de relatividad general y teorías modificadas de gravedad, presentado por el doctor Ulises Nucamendi Gómez. Así como el de análisis estructural y regulatorio del producto del gen CRP de resistencia a la ciprofloxacina y su papel en la selección de mutantes con aumento de la resistencia a esta sustancia, presentado por la doctora Marta Isela Ramírez Díaz. Como proyectos individuales, el CONACYT aprobó también el papel de la estructura de la cofia de la raíz en la percepción local de fosfato y la toxicidad por hierro, presentado por el doctor Jesús Salvador López Bucio. De igual forma, aprobó los proyectos presentados por el doctor James Paul Edwards, el del doctor Ramón Pelagio Flores y el proyecto del doctor Javier Raya González. Cabe señalar que en próximas semanas se formalizarán los convenios de asignación de recursos para que dichos proyectos puedan iniciar con las actividades propuestas. En gira de trabajo por los municipios del Bajio Michoacano, el titular Nicolaita mencionó que el mantener una vinculación al interior del Estado es una necesidad para la comunidad universitaria. Estos son los detalles. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, sostuvo reunión de trabajo con los alcaldes de Guandacareo, Puruándiro y Villamorelos, en la que destacó la importancia para la comunidad universitaria de intensificar la vinculación con autoridades de los municipios del interior del Estado. En gira de trabajo por la región Bajio, se reunió con las alcaldesas de Guandacareo, Puruándiro, Saladonia Guzmán Herrera y Belinda Iturbide Díaz, respectivamente, así como con el alcalde de Villamorelos, José Guadalupe Coria Solís, donde subrayó la necesidad de que la comunidad nicolaita trabaje y fortalezca la vinculación con los municipios de nuestra entidad. Acompañado por el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, y por el coordinador de Planación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Julio Vargas Medina, reiteró que a pesar de la pandemia provocada por el coronavirus, la Universidad Michoacana ha cumplido con sus actividades sustantivas. Muestra de ello es la titulación en línea 1000 que el pasado martes se registró con el alumno de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Diego Armando Favela Martínez. Mencionó que para la máxima casa de estudios del Estado, resulta importante que sus egresados no pierdan el vínculo con su alma mater. En este sentido, refirió que recientemente se presentó el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, el cual tiene como objetivo vincular, acercar, consolidar y reforzar los valores e identidad de los egresados nicolaitas. Durante esta visita, el rector realizó encuentros con los directivos y alumnos de la Escuela Preparatoria Cuauhtémoc del municipio de Huandacareo, con egresados de la Universidad Michoacana, de Purándiro y Villamorelos, respectivamente, así como una visita al nodo de transformación digital que se encuentra en el municipio de Purándiro. En más detalles de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le comento que durante el examen de titulación número 1000, realizado de manera virtual, la subdirectora de Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta, propuso que este modelo sea utilizado en otras instituciones de Educación Superior. Estos son los detalles. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha realizado un proceso de titulación en línea impecable, aseguró Carmen Rodríguez Armenta, directora de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Al examen número 1000, además de estar presente de manera virtual la representante de la Secretaría, también asistió el rector Raúl Cárdenas Navarro y fue realizado por el alumno de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Diego Armando Favela Martínez, con el tema de tesis La experiencia del Hospital Infantil de Morelia en la atención del niño con hidrocefalia, en el periodo enero 2019-mayo 2020. Al hacer uso de la voz, la doctora Carmen Armenta solicitó que el proceso y sistema de titulación en línea que utiliza la máxima Casa de Estudios del Estado se presente ante el Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para que otras universidades puedan replicar este modelo. Agregó que esta titulación nos pone en perspectiva la importancia de la educación pública para la sociedad. Para muchos representa la única posibilidad de tener un futuro, de aprender nuevos conocimientos y de relacionarse con su comunidad. Resaltó la labor de los médicos, a quienes calificó como héroes y heroínas de esta pandemia. Como mexicana dijo, agradezco enormemente, pero como funcionaria me enorgullece que la Universidad Michoacana, a pesar de la pandemia, haya realizado este proceso de manera impecable. Cárdenas Navarro se mostró agradecido con la asistencia de la doctora Carmen Rodríguez Armenta, quien ha sido una excelente aliada de la Universidad Michoacana y nos mantenemos en comunicación permanente y hemos sentido siempre su acompañamiento y respaldo. Al comenzar el siglo XIX, las consecuencias del movimiento de independencia, encabezado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre los que se ubican Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verduzco, José María Isazaga, Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo. Gracias. 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 El ingeniero Pascual Lortirrubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, Superior de Comercio y Administración, Normal para Profesores, Normal para Profesoras, Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del Estado Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 103 años de ser la institución humanista y académica de Michoacán y de México Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Bueno, a continuación un profesor de la Facultad de Ingeniería Química nos dirá cómo hacer gel antibacterial, con lo cual ahorraremos algunos dineros Dejen decirles el asunto de cómo preparar un gel antibacterial o alcohol en gel Primero es muy importante que recordemos, nos llevemos esta información El alcohol tiene que estar al 70% para que puedan matar las bacterias, no menos ni más, al 70% En las farmacias ya lo venden al 70% precisamente porque es para curación Entonces nosotros si viene un alcohol con mayor cantidad, al 96%, hay que reducirlo para que tengamos un alcohol al 70% Es muy simple, simplemente agregamos para 100 mililitros, agregamos 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua Agua destilada, agua limpia para completar los 100 mililitros Y de ahí podemos escalar, si fuera un litro que son mil mililitros, serán 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua Podemos escalarlo de manera directa y tendríamos entonces, aquí vamos a completar nuestro alcohol Para que llegue a 100 mililitros y así lo tenemos el alcohol al 70% Esto lo agregamos en un vaso de precipitado Y tenemos nuestro alcohol al 70% Este es el bactericida, a este lo vamos a gelificar, lo vamos a hacer gel Para que al ponernos en las manos el gel, el alcohol se mantenga ahí por más tiempo y no se evapore tan rápido Pero al evaporarse el alcohol, nos reseca las manos Entonces se nos van a agrietar y eso no es bueno Por lo tanto vamos a agregar un poquito de glicerina como crema humectante Para mantener nuestras manos limpias y sanas, que no se nos rompa, que no se nos reseque Y el gel se hace con dos compuestos Un compuesto que le llamamos trietilamina y el otro es carbapol Dos compuestos que hacen el gel Entre estos dos podrían ser el gel que usamos para el pelo El gel que usamos para muchas cosas, es la base de todos los geles Estos dos compuestos, el trieta y el carbapol Estos dos lo vamos a agregar El trieta se agrega hasta el final Primero vamos a agregar el carbapol Una recomendación de esto es que el carbapol podamos humedecerlo un poco Un día antes, unas horas antes Porque al agregarlo en forma sólida, el carbapol se hace grumos Y es más difícil de que lo podamos disolver completamente Entonces es bueno hacerlo antes Si no lo hemos hecho antes, pues lo único que nos va a costar es más trabajo de hacerlo Pero a nivel industrial si lo tenemos que hacer Entonces agregamos una cantidad de carbapol Ya tenemos por ahí ya humedecido para que se nos rápidamente se pueda disolver Entonces le voy a pedir acá al ingeniero que nos ayude a hacer El carbapol está por ahí Ya está humedecido, entonces se disuelve más fácilmente Y la mezcla ya no nos quedan grumos dentro del material Entonces agregamos una cantidad Para 100 mililitros estaríamos agregando como 5 mililitros del carbapol humedecido Igual 5 de glicerina y del trieta Cuidado, no se crean en las recetas del face Es como todas las recetas Hay que tener cuidado en nuestra receta Agitamos Si ven, la diferencia no se forman los grumos Como si fuera agregáramos directamente el carbapol Después de esto agregamos El asunto del trieta Ya tenemos la solución aquí de carbapol Ya tenemos la glicerina El trieta les recomiendo que lo agreguen poco a poco Esto tiene que ver porque la reacción que hace Al hacer un monómero Que es el calafor con este Que me lo convierte a polímero Que depende del tiempo Hay que agregar lentamente una cuota Se hace gel Y esto va a quedar más gelificado por la cantidad que dentro Ya fue mucho Ya fue mucho Tiene que haber sido Y al trieta le agregamos un aromatizante Para que al pulitar sal de las manos Quede más Con un aroma especial Que no quede de manera Pues a lo injusto de las personas Es como una pasta dental Que le agregamos aromas Estrellas Para que Vuela más bonito Se vea más bonito Entonces se le puede Se le puede agregar Si Cada que salgamos al exterior Vayamos a donde vayamos Regresemos a casa Y la vez Como la mano Con agua Y con sabor Igual De esta manera Y con agua Y vamos a sentir La otra parte ya Esto de aquella Cuando no tengo Chance de lavarme las manos Que estoy en el camino En el urbano En la comida Lo que sea Y hay mucha gente Y no puedo Entonces Me pongo Tengo un ratito Y me pongo Pero de preferencia Siempre Lavarme bien Las manos Eso Eso nos ayuda Y ser responsables Ser muy responsables Si yo estoy enfermo No voy a un lugar público Voy a que me Vean La Secretaría de Salud Porque apoyo No sé que sea Puede ser gripa Puede ser otro problema Más fuerte Ayúdenme por favor Pero Ahorita Una recomendación Es que De casa hables Que estoy Yo enfermito Y ya vienen Vienen por mí Y me checan Y me dicen Me llevan O Ahí mismo Me dicen Los problemas que tengo Y me pueden Ayudar Ellos Llevándome Porque si me voy yo Directamente A un centro De salud En el camino Puede estar Contagiando A otras personas Entonces Es mejor Estar en casa Hablar por teléfono Que vengan por mí Me resguardan Me cuidan Y cuido a los demás Debo ser responsables Para cuidar A los demás Que es lo que no ha pasado En otros países Lamentablemente De salud Y cuido a los demás Que vengan por ti La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se estableció el 15 de octubre de 1917. En la actualidad, la Institución de Educación Superior de Mayor Tradición en el Estado de Michoacán se ha colocado entre las 10 mejores instituciones educativas de nivel superior en el país. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 103 años de ser la institución humanista y académica de Michoacán y de México. En más información le quiero platicar que la Facultad de Ingeniería Civil cuenta con un laboratorio de materiales donde se arriesguaran rocas, minerales y otros elementos geológicos para que los estudiantes puedan realizar prácticas y conozcan más a fondo estos materiales. Cabe señalar que estos son exhibidos en el Museo de Geología de esta misma facultad y que se encuentran en Ciudad Universitaria. Vayamos con este reportaje. La evolución de la vida en la Tierra siempre ha sido un tema de interés. Nuestro país y el Estado tienen una riqueza geológica que nos permite conocer las distintas etapas que ha pasado nuestro planeta. Resguardar colecciones científicas o minerales es parte de lo que podemos encontrar en un espacio convertido en museo para universitarios nicolaitas. La colección de geología que actualmente se localiza en el edificio de laboratorio de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana se formó para dar solución a la necesidad de contar con elementos didácticos apropiados en las clases de geología que se imparten en esta facultad. Hasta el año de 1957 se venía trabajando con una pequeña colección de rocas y minerales, 60 o 70 ejemplares en total, sin clasificación, restos de la valiosa colección de historia natural que formaba parte del Museo Michoacano. Las rocas son el material que constituye la corteza terrestre. En ellas puede leerse la historia de la Tierra. En este espacio universitario podemos encontrar de diversas formas, colores y peso, cuyas características dependen de sus componentes y del lugar donde fueron encontradas. Se pueden encontrar además una gran cantidad de minerales, pues es de recordar que México es uno de los principales productores en el mundo. Como parte de su antecedente, cabe recordar que ante las exigencias culturales y científicas se integró un grupo de profesores formado por los ingenieros Héctor Aragón Ruiz, Rubén Reynoso Maldonado, Luis García Reyes, Luis Silva Ruelas y Navarro Ballester Ostena, quienes bajo la dirección del doctor de Ingeniería, Genaro González Reina, brillante investigador nacido en Michoacán y poseedor de vastos conocimientos de geología, laboraron sin percepción económica desde 1957 a 1962, realizando actividades de recolección en diferentes lugares de la República, preparación de especímenes, clasificación de los mismos y selección de las muestras en exhibición, así como la elaboración de registros. La Facultad de Ingeniería Civil, en reconocimiento a la desinteresada labor del doctor González Reina, quien donó numerosos ejemplares de su propiedad, en reunión del Consejo Técnico, decidió imponer el nombre de Museo de Geología Doctor Genaro González Reina a la colección formada a raíz de su fallecimiento. Actualmente, el museo cuenta con más de 2.000 ejemplares de rocas minerales y con una sección de geología histórica, que además de satisfacer los requerimientos académicos de la universidad, presta servicios al público. Este es un espacio donde los visitantes pueden obtener un recorrido interesante con la evolución de la vida en la Tierra. Llegamos a la sección de Momento Nicolaita. Yo y Gonzalo Alfredo Rosas García nos siguen comentando acerca de las herramientas que están siendo utilizadas tanto por profesores, alumnos y trabajadores de nuestra máxima casa de estudios. Esto es lo que nos cuenta. Hola, excelente día. Como en cada programa, les doy la más grata bienvenida a su segmento de Momento Nicolaita. Soy su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y vamos a conocer esos datos peculiares de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En nuestros programas anteriores pudimos conocer el reflejo del compromiso de nuestra universidad con la educación virtual a través del convenio con Google, así como el correo institucional. Ahora hablaremos de otras herramientas. Todas las herramientas que se van a mencionar pueden ser accedidas desde diferentes dispositivos móviles como son teléfono celular, tabletas y también desde equipos de cómputo que pueden ser portátiles o de escritorio. Con el debido acceso a Internet. En los casos que no se cuente con Internet, se puede activar el modo fuera de línea. De tal manera que cuando se vuelva a tener acceso al Internet, el trabajo automáticamente se pueda sincronizar. Las principales herramientas para el trabajo virtual y remota que permiten dar continuidad a los procesos tanto administrativos como educativos son las siguientes. Gmail, un correo que se aplica desde la cuestión de los correos institucionales. Classroom, siendo el aula virtual y de gestión de recursos. Meet de Hangouts, donde podemos hacer las videollamadas o videoconferencias. G-Docs, que es la plataforma de oficina donde podemos crear documentos en texto, presentaciones y hojas de cálculo. Y G-Calendar, que es una gestión de calendarios, citas y eventos. Para nuestro próximo programa, daremos por terminado el estudio de estas herramientas, implementadas por nuestra máxima casa de estudios, hablando más profundamente de Classroom y de las herramientas propias. ¿Y ustedes conocían estos datos? La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución pública y laica de educación media superior y superior, heredera del humanismo de Vasco de Quiroga, de los ideales de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Melchoro Campo, por iniciativa de Pascual Ortiz Rubio, Primera Universidad Autónoma de América. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 103 años de ser la institución humanista y académica de Michoacán y de México. Es así como llegamos al final de los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo los invito para que se pongan en contacto y nos sigan a través de las diferentes redes sociales o plataformas, como son Facebook, YouTube y Twitter. Siempre nos interesa mucho saber sus opiniones, sus comentarios, los tomamos muy en cuenta. Yo me despido y espero verlos en próximos programas. Hasta pronto.